Llegamos ya a la cima del castillo de Veracidad. Está bonito, seis pisos. La excursión en la que venimos es muy completa, la verdad. El jardín número uno de Japón. Castillo, un restaurante de tradición japonés. Luchaba a muerte con Sarita para que se poniera al almuerzo. Pero bueno, lo bueno fue que probó. Hay muchos pescaditos, muchas cositas. Ya los miraba, pero como que... Se arriesgó y lo probó y le gustó. Estoy aquí quejándome de que estamos luchando por ti, pero que vas bien. Mira, pensé que yo te lloré, Alonso, yo te estaba hablando. Ah, sí, ya te estaban cambiando. Pensé que yo te lloré, yo te estaba hablando. Eso tenía que ir sin duda, aunque os no se podía acudir. Esa está súper buena, y con las noves. Sí, sí, sí. Ya voy a coger una otra vista. ¡Ah! ¡Qué chévere! El clima está espectacular. Estamos como en 23, 24 grados. Está muy bien. Como llovió por la mañana, estaba más fresquito todo. Ya va a dejar por acá el video, desde acá el vinato, en la parte alta del castillo. Muy bonito.